Mi nombre es Andrea, yo soy científica. Mi interés por el mar surgió mucho después en mi carrera. Cuando era pequeña sí iba a la playa con mi familia, íbamos a Cartagena en Colombia de vacaciones, entonces siempre asocio el mar con memorias felices y con mi familia y siempre ha sido lindo para mí eso. Pero en ese momento no sabía que era una opción como carrera. De hecho al principio yo bailaba, yo era bailarina y entrené para ser bailarina profesional y de hecho esa fue la razón por la que me fui a vivir a Estados Unidos. Cuando yo era chiquita yo no sabía que ser científico era algo que era posible para mí, no sabía que era algo tan humano hasta que llegué a la universidad. Tuve la oportunidad de aprender otras cosas, tenían una clase de biología marina, ofrecían en las clases, decían, ay, si algún estudiante quiere hacer un voluntariado y trabajar en nuestro laboratorio adelante. Y yo quedé en shock, como que, oh, no puede ser, podemos trabajar en un laboratorio, podemos hacer ciencia. Fue un descubrimiento que cambió mi vida completamente. Sí, estoy intentando unir estas dos pasiones que tengo en mi vida, del baile y la ciencia. Me parece muy interesante poder usar la danza como método de expresar y mostrar resultados científicos para poder compartir estos resultados con el resto del mundo y con una audiencia más amplia. Hice un, se llama Dance Your PhD, y es un baile, es como una competencia en donde yo demostré los resultados de mi tesis de doctorado por medio de un baile, de una danza. Y sí me gustaría continuar haciendo este tipo de proyectos durante mi carrera, con más resultados científicos, compartirlos con el mundo, con un baile, con una danza. Entonces es muy interesante poder contar historias de ciencias y es muy buen paralelo entre los dos. Hay algo tan exquisito acerca del arte que uno se puede expresar y uno puede ser uno mismo, sin importar y no puedes estar mal, simplemente eres libre y puedes disfrutar ser uno mismo. Si las cosas se puede expresar y uno, hace más Price y情ar,